De México, Distrito Federal, Augusto, el Doyer Montaño. El 1.90 de estatura, yo creo que en presencia son grandes peleadores dentro de lo que es el peso medio. Una categoría donde ambos están pesando 85.600 en el caso de Mike Lemer, en Riverside Submission, dos peleas, cero derrotas. Y Augusto Montaño de los Moonbreakers, ocho victorias, cero derrotas, con 85 kilos, 100 gramos de peso. Un invicto se quedará esta noche en el olvido y es que ninguno de los dos sabe lo que es perder. Sin embargo, para Augusto Montaño, pues bueno, la experiencia es favorecedora. El Doyer es uno de los hombres que más orgullo por México tiene dentro de sus rivales de las ocho peleas invictas. Siete han sido con peleadores extranjeros y esta podría ser la octava si es que este muchacho Mike Lemer nos dice otra cosa. Así es Arturo y bueno, pues un intercambio rápido de golpes con las piernas también tratando de hacerse daño. Me parece que una potencia la que tiene Montaño impresionante, que como lo dices, es un hombre nacionalista, por llamarlo de alguna manera, ya que dice no va a permitir que ningún extranjero se lleve un resultado positivo de tierras mexicanas. Doyer llegó y empezó a trabajar fuertemente y llevó prácticamente de esquina a esquina, arrastrándolo con lo que es la cuerda de la soga superior en la espalda de Lemer para que usted pueda ver y apreciar la potencia de lo que se vive en ese cuadrilátero sagrado de Max Fight. Por lo pronto el Doyer, bien lo comentaba Ricardo, es un estilo en piso, que es lo que mejor le conviene. En la esquina de Lemer le piden que tenga calma y que busque de alguna manera encontrar esa llave que le pueda permitir esa puerta que le dé la victoria. Sí, Lemayre, bueno, pues está en este momento tratando de alguna manera de evitar la monta completa y de acomodarse para poder hacer alguna llave que pudiera llevar la victoria a su esquina, la esquina roja. Lemer con una cintura muy fuerte que abre el resto, pero Montaño vuelve a entrar el Doyer de una manera fuerte cruzando al rival y buscando entrar con los martillos, sin embargo, las piernas lo separan. El Doyer está tratando de calmarse lo que mejor debe hacer. ¡Vaya golpe que recibe! ¡Qué clase de golpe está conectando el Doyer Montaño! Y es que, bueno, pues fue arrollador, fue impresionante cómo su puño se impactaba en el rostro del rival. Con el respeto que me merece el Doyer por el trabajo que hace, es un animal salvaje. Cuando sufre al cuadrilátero, caza a su rival y busca la manera precisa de hacerle daño. Mike Lemer en este momento está desconcertado, pero sigue recibiendo casigo. Entran strikes derechas, izquierdas y martillos que le están causando daño al Doyer. Ojalá y no se desespere. Nuevamente vuelve a entrar y la gallera se enciende aquí en Decirin. Y después de reversa le conectó otro codazo en el rostro. Es impresionante la bravura del mexicano. Bone Breakers otra vez con la monta completa. Y lo digo otra vez porque, bueno, sus gladiadores así han definido algunos encuentros. El referee llama la atención por la manera que está obligando a la defensa. El Doyer intentaba meter el codo, no pudo. Y Lemer no tiene más que arquear el cuerpo para poder salir. El Doyer es quien mejor maneja. Y puede aplicar aquí una llave de brazo. Que se está caustinando de manera increíble. Ricardo, esto puede acabar pronto. Está tratando de zafarse Mike. Sin embargo, va a ser muy difícil. Lo tiene en posición, se ha rendido. Impresionante el coraje de Augusto Montaño. La bravura del mexicano ha quedado demostrada de nueva cuenta. Y únicamente, señoras y señores, la bravura y el coraje se demuestra cuando hay combate. El Doyer Montaño saca el orgullo mexicano y derrota en este encuentro al francés Mike Lemer. Que mostró coraje, mostró corazón. Sin embargo, el empuje de este alumno del Bone Breakers. Raúl Elzen Salas, quien está en el cuadrilátero. Señoras y señores, nada se puede decir más que destacar la entrega del Doyer Montaño. Sí, estamos viendo por supuesto la repetición Arturo Muñoz. Y bueno, pues impresionante, impresionante lo que ha hecho el mexicano. Me parece que el castigo que recibió el francés, pues fue brutal. Fue un castigo simple y sencillamente arrollador. Lo vemos cuando se colocaba para aplicar la llave que a la postre le daría la victoria. Importante destacar toda esta situación, Ricardo. Porque no fue un castigo casual, fue un castigo que fue preparando desde la monta. Y cuando se daba la oportunidad de abrir el brazo, en ese momento Lemer estaba cavando su propia tumba. Ve la potencia de piernas de parte del Doyer, quien evitó a toda costa que Lemer se pudiera levantar. Y poder así arquear el cuerpo para completar la llave que le da la victoria.